Hola, soy Juan Maruelta. Vamos a ver una rutina para todo el cuerpo, vamos a trabajar por todo el conjunto, piernas, abdomen y brazo. Lo único que vamos a necesitar es un espacio libre, que su suelo esté un poquito resbaladizo y dos toallitas para poder resbalar mejor. Siempre que empezamos una rutina vamos a empezar con adelantamientos, entonces vamos a colocar nuestros pies separados a la altura de sus hombros, ya saben su abdomen hacia adentro. Vamos a acabar con nuevas articulaciones, vamos a colocar las manitas a los lados de su pared, vamos a llevar los brazos a la altura de los hombros y los bajamos. Vamos a repetir 10 veces, ya que ya hemos terminado 10 veces el movimiento a los lados, igual a 10 tiempos. Después de terminar 10 tiempos hacia los lados, ahora manos hacia atrás y de ahí, aquí va a llevar los brazos 10 tiempos. Terminando 10 tiempos, voy a entrelazar los dedos y estirar los brazos para ámbito. Ahora vamos para las partes de las, la parte de la pierna. Vamos a separar algunas piernas a la altura, un poquito más de la anchura de un cuadro o más de la anchura de su cadera. Vayan muy bien las manos hacia atrás y palma sobre palma sobre su cabeza, estirando bien su cuello. Voy a afinar flexionando las piernas, procurando o tratando de que la espalda vaya bien derechita y voy a subir exhalando, sin despegar los talones del suelo. Eso es decir, despegar los esquinado a mano, subo exhalando. Vamos a colocar los papetitos en el suelo, los cuadros de los brazos de los hombros y ahí voy a colocar arriba a mis misitos. Vamos a iniciar primero la pierna. Entonces, voy a deducir en el arbol, acuérdate que siempre su centro tiene que estar bien apretado para que esté bien estabilizado a través de su columna, porque si no, no va a estar todo el suelo y de ahí vienen las lesiones. Entonces, el arbol en el bien apretado, voy a llevar al brazo hacia arriba, voy a inhalar, empiezo a bajar despacio, de éste bar, de éste bar, de éste bar. Cuando llegue a los cuatro brazos, voy a deducir en el suelo, voy a medicionar poco las piernas. Si no, pues en ciertos principios así las no tengo. Voy a llevar a cuatro brazos, una, dos, tres y cuatro. Vamos separados a la altura de los hombros, de ahí voy a flexionar las piernas a 90 grados. Con el atome, cada unido hacia arriba y voy a llevar la aburrida hacia el pecho. Voy a inhalar, estirando y me beso empujando a los dos. Vamos a hacer dieciséis tiempos así. Terminando dieciséis tiempos, voy a llevar la pierna izquierda hacia delante y luego a la derecha. Respiro profundo, empujo el brazo. Terminando, dieciséis tiempos. De ahí, voy a dejar la pierna derecha flexionada, de izquierda a lado y estirada, a la derecha. La cara para atrás y la izquierda a la cara hacia delante. Ahora, derecha a la izquierda para atrás. Derecha a atrás, izquierda hacia delante. Derecha a delante, izquierda para atrás. Igual, dieciséis tiempos. Terminando, dieciséis tiempos, cambio de pierna. Ahora, izquierda flexionada, derecha levantada. Y otra vez, izquierda para atrás, derecha a delante. Izquierda a delante, derecha a atrás. Y alterno. Igual, dieciséis tiempos. Vamos a tomar agua, nos damos un descansito. Y ahora vamos con el abdomen. Igual, van a estar los zapatitos a la altura de los hombros, los pies separados a la altura de los hombros. Y voy a volver a hacer lo mismo. Gros arriba, empiezo a bajar, vértelo, tras vértelo. Ahora sigue más abdomen. Cuando las hagas, uno, dos, tres, cuatro. De aquí. Luego, nuevamente, inhalo. Hago el mismo hacia arriba y voy a tratar de llevar a mis pies lo que más pueda hacia mi cara. Vuelvo a regresar. Inhalo. Regreso. Hago en una forma, trato de levantar mi carrera, vuelvo a regresar. Malmente, inhalo. Hago hacia arriba la carrera. Totalmente, vuelvo a regresar. Y otra vez, hacia arriba, como si me hiciera despegarme el sueño y vuelvo a regresar. Vamos a hacer push-offs. A la hora que yo hago los push-offs, que flexiono los brazos, voy a llevar la pierna derecha hacia la derecha, regreso y luego levanto. Lo mismo, vuelvo a flexionar, llevo la pierna derecha hacia la derecha y regreso. Podemos pasar de dos a tres repeticiones, porque el ejercicio se está pesadito, implica mucho a doble, fuerza en los brazos y en las piernas. Estiradita para la parte de sobrebrazos, que lo utilizamos mucho. Vamos a estirar de este modo la palma, inflonación y jalamos, estiramos. Ahora del otro lado y estiro. Espero que se vean toda la rutina, la rutina, buenísima para apreciar nuevas hormigas. Siganos en nuestras redes sociales, Soma Caida.